Estoy en representación del Club de Leones de San Rafael. Nosotros en el mes de septiembre organizamos en Bequeterra Multispacio un desfile solidario. La finalidad era ayudar con elementos de necesidad en el Hospital Teodoro J. Chestacó. Decidimos la compra de cunas para el área de neonatología. Y como esto fue adquirido a través de un proveedor de hospitales, hemos recibido las cunitas que hemos comprado, que son de material de acrílico, las que llevan a los bebés a la sala con su mamá. Y vamos a hacer entrega de 10 cunitas el próximo martes en horario de la mañana en el Hospital Teodoro J. Chestacó. No sé si hay alguna... Ah, bueno. Va a ser en horario de la mañana. Y bueno, la idea es invitar a los medios que puedan estar, a las personas que de alguna manera estuvieron involucradas en la organización, colaborando, y para que vean la transparencia de que, bueno, fue un evento solidario donde hubo recaudación de dinero y la mejor manera de que se vea lo que se hizo es invitarlos a que participen de la entrega. Así que, bueno, muchísimas gracias. Colaboraron empresas y locales de ropa comerciales de San Rafael, ropa de moda, calzado, billutería, empresas de cosmética también locales, peluqueros, maquilladores, modelos que trabajaron a honor, y colaborando, chicas, mamás, niños. Así que realmente fue mucha gente la que ayudó a que esto se pudiera concretar.